Vamos a dar inicio a la clase del un video sobre un motor que uno de los sistemas que nosotros utilizamos como filtro, sobre todo en esta parte del filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, asociado a nuestros componentes de algunos equipos, es para resguardarlo y protegerlo de los ataques, de la contaminación tanto externa como interna. Los filtros esos van a hacer, van a tratar de tomar estas partículas y capturarlas con el fin de que no vayan a hacer algún daño al sistema interno de estos elementos o componentes. Entonces, ya vimos el desgaste abrasivo, ahora vamos a ver el desgaste adhesivo. Y para que se quede en su mente, piénselo como una especie de velcro. Cuando uno junta esta ropa donde va a abrocharse y en vez de botones tienen estos velcros, algo así podríamos pensar. Entonces, este tipo de desgaste se da cuando los materiales tienen afinidad. Una afinidad asociada a la capacidad de soldarse. Y también se indica a la afinidad de transferir moléculas entre ellas. Por eso se habla de que los materiales tienen que ser iguales o parecidos. Porque si no, no va a haber este desgaste adhesivo, sino que va a ser un desgaste de una pura superficie. Pero aquí estamos hablando que entre ellos se van a pegar y se generan una característica muy singular de estos procesos que son las microsoldaduras. Para poder soldar un elemento, yo necesito una fuente de calor. Y si tengo calor con esta pieza metálica, yo ya puedo soldar. Independiente de que yo le agregue material o no. Se van a dar cuenta de que hay soldaduras que son con aporte de material y otras soldaduras sin aporte de material. Por ejemplo, la TIC. Mucho de este proceso TIC, que es TUCTEN o INERGAS, que es un procedimiento de soldadura utilizado en la industria, van con un electrodo. Y ese electrodo es de TUCTEN. Ahí viene su nombre TIC. Al interior, se le hace pasar un flujo de aire. No, específicamente no es aire, es gas. Es gas inerte. Es un gas inerte para que no genere una reacción. Y la pieza que usted va a soldar va a estar acá abajo. Ahí una pieza y usted la quiere unir con esa pieza. Entonces, el TIC viene al acercarse. Existe un cortocircuito y se genera un arco, que genera una temperatura bastante alta, pudiendo alcanzar fácilmente los 4.000 grados Celsius y más. Y empieza a fundir este material. El gas inerte, la función del gas inerte, es que al salir por esta tobera, al salir por esta tobera, va a generar una especie de nube, de nube que va a blindar esta parte donde usted está soldando, con el fin de que las partículas dañinas del aire, el oxígeno, el hidrógeno que puede estar en el aire, vaya a generar un proceso acelerado de oxidación. El nitrógeno no es nitrógeno inerte. Entonces, acá nosotros vamos empujando todo el aire gracias a este gas inerte y tengo un ambiente resguardado y protegido. Cuando hacen soldadura al arco, que lo vamos a ver también en su momento, esa función la tiene el recubrimiento que tienen los electrodos de soldadura. Los que han visto un electrodo de soldadura, se han dado cuenta que al interior hay un elemento, un electrodo, que es una pieza de metal, una varilla de metal, y alrededor lo recubre una especie de un elemento duro, que es el revestimiento, o el recubrimiento, que es cuando se empieza la soldadura, se funde y se evapora. Y esa evaporación realiza este trabajo de bloquear que entre material externo a la parte de soldadura. Pero estos dos, esta pieza que estoy uniendo con esta pieza que estoy uniendo, tienen que tener afinidad, o si no, no se van a unir. Aquí están sólidos, se empiezan a fundir, se genera un líquido de estas dos piezas, y ese líquido después se solidifica. Como tienen afinidad, al solidificarse se unen. Pero puedo hacer lo mismo con dos piezas diferentes, y cuando se solidifican no se van a unir. Entonces ahí yo necesito esta afinidad. Esto es a grande escala. El TIC es a grande escala. Pero esto pasa lo mismo con la superficie cuando entran en contacto. Yo les comenté que una superficie tiene irregularidades. Una superficie no es 100% apulida, y probablemente cuando acá se va a unir con otra pieza, con otro elemento, esa otra pieza, que puede ser un engranaje, una rueda, una polea, y acá otra pieza. No es necesario que las dos se estén moviendo, porque pueden tener un movimiento relativa. Esta puede estar detenida. O sea, aceleración igual a cero, velocidad igual a cero. Está detenida esta. Esta pieza, en cambio, es la otra en la que se mueve. Pero igual se genera, obviamente, el contacto. También puedo tener una pieza que se mueve hacia allá, y otra pieza que se mueve hacia acá. Una de las dos tiene que tener un movimiento para poder que estas irregularidades que tiene su pieza, debido a que se va a encontrar con otra pieza que también tiene irregularidades, y entre ellas tiene la afinidad. Eso hay que declarar. Por ejemplo, esta pieza se va a mover a la izquierda. Esta pieza se va a mover a la izquierda, y esta está estática. Detenida. O, profe, ¿y si va hacia el otro lado? Bueno, va hacia el otro lado. Vamos a decir que esta va hacia la derecha. Entonces, esta punta con esa punta en algún momento se van a encontrar. También voy a decir, profe, ¿cómo podemos hacer para que no se encuentren lubricando? Si yo lubrico toda esta zona, toda esta zona, claramente ese contacto que se va a generar ahí no va a existir si es que tengo una película de aceite bastante grande para separar estas dos superficies. Necesito separar esas dos superficies. Y hay sistemas, sobre todo en los grandes equipos mineros, que inyectamos aceite a presión en algunos elementos que son elementos rodantes, como eje con rodamiento, eje con buje. Se genera una inyección de aceite a presión, por ejemplo, el eje de salida que tiene un motor de alto tonelaje, se le inyecta justamente en el rodamiento de salida, en el buje de salida, aceite a presión para que se genere este levantamiento del eje con respecto al buje. Imagínense esto. Imagínense que este va a ser su eje hacia allá. Usted va a tener un eje, el eje viene de allá. Piensa en eso. Entonces voy a hacer un corte transversal del eje justamente donde descansa el eje. Y el eje descansa o el eje descansa en un elemento que le llamamos buje, un cojinete, un rodamiento. Y este cojinete, probablemente usted va a ver esto por afuera, algo así. No debía haberlo hecho de una pasada. Ahí. 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 Y esto, mediante unos pernitos, se afianza a una superficie estable. ¿Ya? Y por acá tienen una, ¿sabes? Una chumacera. ¿Ya? Una chumacera. Para conectarse acá e inyectarle grasa. Entonces yo le puedo ir inyectando grasa con una grasera o aceitera. Le inyecto grasa aquí. Y el sistema deja con grasa acá al interior. Esto es sellado. ¿Ya? Y el eje se va a estar moviendo y va a haber grasa ahí que lo va. Pero si este sistema es muy pesado, es muy, es muy caro, tiene un alto costo, yo desearía que este eje no tocara nunca acá abajo porque al inicio va a haber mucho desgaste. Porque van a estar en contacto. Se va a desgastar rápidamente tanto el buje que está al interior de este cojinete o el rodamiento. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Aguas arriba, conecto, conecto una bomba de aceite, conecto una bomba de aceite. Es el símbolo que ustedes van a ver cuando vean un manual, un plano de hidráulico. Van a ver un circulito con un triángulo. Dejé a hacerlo un poquito más. Ahí. Y van a tener acá. Eso es una bomba. Eso en un plano describe que hay una bomba. Entonces, esta bomba se conecta acá. Cuando voy a dar el arranque, lo que primero se va a alimentar, va a alimentar este sistema de esta bomba de pre-lubricación que va a hacer que aumente la presión que está acá al interior. Al interior va a aumentar la presión y como va a sentirse que va a aumentar la presión, este sistema de alguna manera se eleva porque todo, todo, por todo alrededor va a ser la misma presión por la ley por Pascal. Pascal lo indicó. ¿Qué va a pasar con aquello? Va a haber una separación, va a quedar como suspendido, como flotando. Como esto estos drene japoneses que uno ve que no entran en contacto con el riel por el magnetismo que le dejan, aquí es por la presión hidráulica o oleodráulica que le generamos a este sistema. Entonces, ahora puede partir el motor y el eje no va a estar en contacto directo con ese buque o ese sistema y no va a haber mucho desgaste. pero para eso tengo que invertir. Y por lo mismo muchos de nuestro equipo no prevén eso. No prevén eso. Y por lo mismo se genera este contacto entre esa punta de esta superficie y esa otra punta de esa superficie. ¿Qué necesito para que exista una soldadura? Como les dije delante viene este electrodo TIC genera un arco eléctrico ese arco eléctrico genera una alta temperatura y ahí se genera la la fusión de ese sólido se transforma en líquido y eso se da por una alta temperatura. Entonces acá debido a esta fricción a esta fricción que se da en estas dos piezas la fricción genera temperatura se lo dije el primer día que usted tiene frío usted se va a frotar las manos aquí pasa lo mismo al frotarse estas dos piezas a alta presión con una alta carga porque además de esta velocidad muchachos probablemente aquí tenemos una una carga F dado un peso de algún sistema de alguna carga que está llevando este equipo entonces se generan estas altas temperaturas y se propicia las microsoldaduras se va a juntar entonces la superficie esta es la superficie A y esta es la superficie B se va a juntar entonces una parte de la superficie A con la otra punta de la superficie B y en este sector va a generarse la soldadura que van a tener esta soldadura se va a generar esta soldadura y se va a generar una parte aquí de mucha dureza y las partes que quedan más bajo en comparación con esta son más blandas relativamente hablando porque enfoca la diferencia pero hace que en este sector justamente aquí donde aparece ese corte vamos a acá ahí esa pieza va a perder va a perder ese material y aquí se da cuenta aquí antiguamente tenía usted un trocito que era este y ahora ese trocito va acá se une a la otra pieza se soldó o específicamente existió una micro soldadura y la otra pieza que se estaba moviendo a una velocidad a una velocidad relativa se lleva esa parte de esa pieza y a eso nosotros le llamamos desgaste adhesivo porque esta pieza que está acá abajo ya nos queda no es como esos surcos que veíamos en el desgaste abrasivo porque era una partícula que penetraba y generaba estos surcos en la superficie esto es como que se hubiese pasado una lima una lima porque un desgaste largo constante ahí vamos a ver algunas fotografías para que se vea la diferencia de ambas y lo lo otro que esta pieza probablemente esta parte de esta superficie va a toparse nuevamente más allá con otra superficie que podría generar que esta parte se quebrara se fracturara aquí justamente vamos a hacer con otro lápiz con otro color aquí y al fracturarse acá voy a tener esta partícula muy dura porque está soldada y esa partícula me va a quedar en el sistema aquí va a quedar una partícula ahí y esa partícula se va a ir aguas abajo dependiendo de donde lo lleve el fluido de de lubricación y va a hacer daño en otros elementos aguas abajo por ende hay que tratar de poner un filtro para recuperar esa pero no siempre la puedo recuperar y no siempre los sistemas tienen esos sistemas esos filtros ¿ya? para poder recuperar esas partículas que se van dando ¿ya? debido a este desgaste adhesivo ¿no? entonces el desgaste adhesivo también es bien dañino porque genera un desgaste prematuro de sus piezas ¿ya? y lo que conlleva que hay que comprar nuevamente las piezas lo que conlleva que nuevamente hay que hacer un gasto ¿ya? y hace que su su empresa ¿ya? sea poco eficiente ¿no? entonces existen buenas y malas combinaciones de metales y también buenos y malos lubricantes en una aplicación dada la situación ideal es que el lubricante logre una completa separación entre andas superficies pero para generar esa separación que me comentan acá esta completa separación ¿ya? esta completa separación también tenemos que pensar que necesitamos ¿ya? dinero porque va a haber energía esa bomba no se va a mover sola esa bomba se va a mover porque va a haber un motor que va a mover esa bomba porque necesito energía ya sea de energía eléctrica ya sea de energía mecánica ¿ya? pero alguien tiene que mover ese elemento ¿ya? hay un gasto hay un gasto energético ¿ya? para poder separar estas dos superficies metálicas desafortunadamente esto no siempre ocurre y por lo mismo va a existir este desgaste adhesivo ¿m? ¿cómo podemos prevenir este desgaste adhesivo? una es enfriar el líquido refrigerante porque alguien podría decir profe pero deje grasa y ya tiene la lubricación pero si esa grasa está todo el día bajo ese sistema ¿ya? la grasa va a llegar a un momento en que va a empezar a tomar una temperatura similar a esta pieza ¿no? o sea tengo que generar para alguno elemento para alguno elemento enfriar ese aceite lubricante esa grasa lubricante y por lo mismo tal como existen radiadores para el líquido refrigerante del motor que vimos la semana pasada ¿no? van a existir radiadores de aceite los equipos mineros la gran mayoría tiene estos sistemas de radiadores para enfriar el aceite ¿no? por las altas temperaturas que utilizamos ahí y las altas presiones que se utilizan en el menino ¿no? no estamos hablando de un automóvil un automóvil el sistema de aceite cuando cae abajo del cárter ahí se enfría por el por el efecto del viento del flujo de viento que pasa por debajo del automóvil que se logra también enfriar un poco pero no hay un trabajo extra ¿no? aquí aquí no aquí en las las palas mecánicas por ejemplo te va a ver un abanico ¿no? de radiadores que están ahí constantemente con un ventilador para ir bajando la temperatura del aceite para que el aceite no pierda las propiedades y que siga cumpliendo lo que nosotros queremos que haga que sería este tema de bajar la temperatura de las zonas de contacto ese es uno del objetivo obviamente del lubricante ¿ya? arrastrar las partículas dañinas también es otro objetivo del lubricante disminuir la temperatura como ya lo habíamos comentado y generar esta película de de lubricación para separar piezas ¿no? acá como dice debido a que el desgaste adhesivo es causado por temperaturas elevadas localizadas el lubricante debe mantenerse relativamente frío esta es la razón por el uso de enfriadores en las transmisiones de carro de carrera obviamente entre más baja la temperatura del aceite más baja será la temperatura que va a haber entre esta zona de contacto que habíamos visto anteriormente ojo que los aceites los aceites pierden propiedades cuando nosotros los llevamos a temperaturas que no son las temperaturas de operación usted cuando vea un una ficha de lubricación las fichas de lubricaciones te entregan la viscosidad pero te entregan la viscosidad siempre en dos temperaturas ¿ya? a 40 grados celsius y a 100 grados celsius y se va a dar cuenta que dependiendo el aceite es muy diferente una viscosidad a 40 que una viscosidad a 100 cambia y varía demasiado eso ya se hicieron los estudios y cuando uno cumple un aceite te entregan esa información en la ficha del aceite ahora nosotros tenemos que ver con qué temperatura trabaja mi equipo para saber si es la viscosidad requerida que me indicó el fabricante porque el fabricante me va a decir mira aquí usted necesita cierto aceite con cierta viscosidad probablemente algunas marcas te dicen mira nosotros proponemos que trabaje con esta empresa de aceite y otra con esta otra empresa pero hay muchas que dicen solamente el código del aceite que es lo más ético que una empresa te puede entregar que te entregue opciones ellos te pueden dar una sugerencia usa el móvil tanto tanto no son sugerencias el código a mí me interesa el código de este aceite así lo veo y lo comparo con otros que me entregan el mercado entonces esto pasa finalmente esto pasa que por tener afinidades se genera esta micro soldadura y ahí esta pieza se llevó parte de la pieza superior y finalmente tengo un desgaste prematuro de mi elemento que me pueden provocar finalmente un desgaste una fractura porque el elemento va a perder el grosor el elemento va a perder su sección transversal por ende no va a poder resistir lo mismo y puedo tener una falla catastrófica que me lleve a un accidente mucho mayor entonces tengo que estar siempre al tanto de aquello ir revisando ir cambiando el aceite ir revisando lo aceite es tema fundamental ahí se generan estas micro soldaduras como como indica y con su posible fractura por si se haya bien aquí se puede generar una fractura que va a hacer que se lleve esta pieza la otra superficie se lleve esa parte de esa pieza necesito entonces generar ahí una lubricación constante para ir bajando la temperatura porque si yo bajo la temperatura no va a existir la opción de soldaduras recuerde que la soldadura necesita calor ahí una temperatura elevada el sistema de dirección de este equipo tal como lo hemos hablado anteriormente y se los dejo porque varios de ustedes de su grupo hablaron de estos sistemas en los en los equipos que les tocó hacer el análisis causa raíz nosotros acá tenemos que un sistema de de dirección cuenta con con varios elementos y esos elementos varios de ellos pueden tener desgaste no solamente adhesivo sino que también abrasivo alguna erosión corrosión entonces tenemos que estar atentos a alguna algunas algunos sistemas que me van a decir mira hay un síntoma que está escurriendo aceite por este por este sello entonces eso ya me va a llevar a verificar el estado del vástago si es que debo cambiarlo muchas veces la empresa va a tomar la decisión mira cámbialo sácalo sácalo pongamos uno nuevo y este otro cilindro lo llevamos a reparación se puede hacer para que así el sistema trabaje con su máxima eficiencia porque si están desgastados el operador cuando quiera mover los neumáticos no le va a entregar la misma respuesta yo les dije en la clase del otro día los que no sé si eran en su grupo o en el grupo anterior que estos camiones su dirección es totalmente hidráulica no es como los automóviles que llamaban una dirección asistida los primeros automóviles eran una dirección mecánica que yo movía el volante y estaba conectado a un par de fierro y hacía que se movieran las ruedas para allá o para acá hoy día ese movimiento del volante es apoyada con sistemas hidráulicos para que se muevan los neumáticos pero acá es 100% hidráulico lo que yo muevo acá son pilotajes de aceite hidráulico todo esto todo esto va a tener una bomba de dirección y frenos la que hablábamos también con el grupo que le tocó hablar de los frenos esa bomba va a estar alimentando nuestro sistema con alta presión hidráulica y aquí el chofer lo que hace mueve es una válvulita una una válvula una válvula de control que hay un sistema que amplifica el flujo para darle las señales de que este cilindro se tiene que expander y este se tiene que contraer por ende al contraerse esta orejita gira hacia allá y la otra orejita que dijimos que se tenía que expandir va a moverlo hacia afuera entonces de esta manera los neumáticos van a tener un giro hacia allá caso contrario si es que le pedimos lo otro se va a extender entonces esta oreja que estaba aquí se va a extender de esa forma que están conectados al neumático y la otra se va a retraer por ende se va a venir hacia acá y así yo puedo controlar este equipo y gobernar hacer la gobernar la dirección del equipo entonces por ejemplo acá tenemos un cilindro de dirección tenemos el múltiple repartidor que este es donde vamos a recibir la señal de acá arriba va a decir mira tenemos que entregar el flujo a este cilindro hidráulico o a este cilindro hidráulico dependiendo la señal que estamos pilotando acá arriba el volante va a ser solamente una válvula que va a decir oye este más o este menos y este múltiple va a entregar esa esa información para los cilindros hidráulicos propiamente tal acumuladores de dirección imagínense que nosotros nos quedamos por a veces razón con que falla la bomba no voy a tener la capacidad de de maniobrar entonces esto en los acumuladores de dirección me tiene en el sistema ya con presión auxiliar en caso de que haya alguna alguna falla con el otro elemento obviamente van a durar un momento pero por último para poder alcanzar a maniobrar y hacer el tema del freno si no podría tener un accidente grave el amplificador de flujo debido a que yo aquí voy a mandar una pequeña señal este va a amplificar esa señal hidráulica para llevársela aquí al repartidor para que se lo entregue a uno o a otro porque recuerden que aquí el chofer más que nada va a entregar una señal hidráulica cuánto hay que mover y aquí yo la voy a amplificar con aceite hidráulico a mayor caudal múltiple de sangría donde hay muchas valvulitas que están entregando el estanque hidráulico que que este también constantemente se hacen las revisiones se ve el estado del aceite usted probablemente si trabaja en la minería va a ver o le va a tocar ¿no? como hacen las muestras de aceite sacan una muestra de aceite para ver el estado del aceite si hay que cambiar si tiene alguna señal el desgaste el corazón de todo esto que es la bomba de dirección y freno que se encuentra acá cerca de los cilindros de levante ahí se observa el cilindro de levante un filtro ¿ya? ahí está un filtro se da cuenta está la bomba y pasa por el filtro entonces nosotros podemos tener filtros de alta y filtros de baja alta presión ¿no? porque no no puede ser del mismo material los filtros de alta que los de baja ponemos un filtro de baja presión al sistema de alta presión nos vamos a romper de inmediato las membranas que usan para retener el material particulado ¿no? ahí está nuestra válvula de control está conectada con el volante aquí está el operador al interior el operador mueve el volante y mueve una válvula de control ¿ya? y finalmente la última etapa que son ya la la propia barra la barra que ayuda a que esto no no se muevan de forma independiente esa con esa que no se observa justamente está tapado por los acumuladores ¿ya? pero acá usted tiene este esta orejita está allá ¿no? por eso se comparte ese cilindro ese cilindro son simétricos ¿ya? pero eso sí que hace ¿ya? esa barra une para que no trabajen de forma independiente si yo muevo esta voy a mover esto entonces le ayudo a al otro lado porque aunque aquí también estoy haciendo ese movimiento pero contrario ¿no? y ahí está el brazo o la oreja ¿ya? para que finalmente se genere el movimiento de los neumáticos esta barra de dirección es importante porque si no está o se fractura o ese perno se corta empiezan a trabajar de forma independiente estos sistemas y usted pierde el control del del vehículo ¿ya? se pierde totalmente el control del vehículo estos muchos accidentes se dan por eso se fractura no la barra propiamente tal la barra es un acero ahí grueso resistente sino que los pernos que conectan este brazo o oreja ¿ya? con con la barra son los que se puede romper y ahí hay que estar atento a eso muchachos déme dos segundos déme dos segundos para lo siguiente ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? aquí lo tengo la primera parte que le había comentado que le voy a mostrar un análisis de aceite de lo que entregan cuando se ¿dónde lo dejé? y ahí tengo los dos primero le voy a mostrar ahí por temas de probabilidad cerré un poquito borramos un poquito ahí los nombres este es de una pala mecánica ¿dónde? o utiliza en cierta faena vinera y por ejemplo acá cuando se hace la toma de muestra de aceite uno en el frasquito donde va a dejar esta como esta taza más o menos el frasquito con tres cuartos de aceite y se se deja un rótulo se deja un rótulo me dice y hay que anotar cierta cierta información por ejemplo la hora que tiene el equipo que es diferente a la hora del componente en este caso se da lo mismo pero si se da cuenta es una pala que está siendo prácticamente bastante nueva debe tener unos tres meses 700 a ver un mes tiene 700 horas sí hay más o menos unos dos meses y medio o tres meses de funcionamiento por lo mismo el el componente sigue siendo el original no se ha cambiado y el aceite se echó a andar esa pala y partió con ese aceite ese aceite ya lleva 1700 horas de uso por ende debería ser un aceite que no debería tener tantos contaminantes pero eso lo va a decir el análisis aparece ahí la el día de la muestra el veintis veintinueve del siete cuando se hizo el análisis se hizo al otro día se demoró un día en llegar de el cerro al al laboratorio y la fecha de alerta esto corresponde a un mantenimiento preventivo de doscientas cincuenta horas ya a las doscientas cincuenta horas el equipo tiene que pasar por un proceso de mantenimiento preventivo por ende todo lo que son múltiplos o sea los quinientas a las siete cincuenta a las mil a las mil dos cincuenta a las mil quinientas y a las mil siete cincuenta ya aquí nos pasamos por doce horitas no es nada así que está bien hay hay márgenes ya y un número de muestras con toda la cantidad que ellos tienen esto lo van subiendo a algún sistema para llevar el control de estas muestras entonces también ahí se entregan los historiales pasados por ejemplo te dicen mira aquí se hicieron este primer ensayo esta primera ensayo de aceite luego a las mil veintiuno a las mil ochenta y uno luego ya se fueron alejando las primeras se fueron realizando constantemente muchachos debido que era un equipo que recién estaba empezando a utilizar y por lo mismo se vea que no se vaya no vaya a fallar entonces constantemente llevan la el síntoma de esta muestra de aceite esta muestra de aceite si aparece uno de los indicadores con algún alto partes por millón por ejemplo de inmediato se analiza y qué problema tuvimos dígame avalece la hora del componente es por si a veces lo reemplazan y parte como de cero o algo así exactamente imagínate que esto lo hacemos a las diez mil quinientas horas el equipo ya lleva diez mil quinientas horas que debe ser un año y medio y por a veces razón esta bala hubo un componente que era uno de los motores de la caja una de las bombas se cambió entonces yo saco la muestra de ahí de ese tanque o también los mismos los mismos sistemas tienen cañería en donde tienen un elemento para conectarme ahí y sacar la muestra del sistema de todo sobre todo los equipos estacionarios los equipos estacionarios donde grandes chancadores yo voy y me conecto de ese elemento y saco el aceite para ver y hacer el ensayo esto es de una pala que es un equipo móvil pero van a haber ensayos de equipos móviles fijos y así yo digo mira el componente que estoy analizando motores de tracción los motores de tracción tienen su propio aceite entonces por lo mismo se puede ver diferente aquí estamos haciendo el ensayo del aceite aquí está está el componente y puede ser que el componente que es el motor diésel en cinco años tengo una falla y haya que cambiarlo y si lo cambio yo voy a hacer la diferencia entre la hora que tiene el equipo y la hora que tiene el componente a lo mejor voy a tener en algún instante una pala que tiene ochenta mil ochenta mil quinienta horas de uso y en cambio el componente tiene doscientas cincuenta porque es la segunda vez que lo voy a sacar aceite se puede dar eso a su pregunta por lo mismo se va informando la hora del componente la hora del ay para qué decir el lubricante el lubricante también se va a tener que hacerle un cambio en algún momento el lubricante y después vuelvo a indicar cuántas horas de uso tiene ese lubricante esto lo hago para que se dé cuenta el nivel de detalle y de información que tienen esta grande empresa de su equipo porque aquí estamos hablando de millones de dólares que cuesta una pala mecánica no lo voy a dejar para que vaya a fallar y la vaya a perder realmente uno uno puede dejar me pasé por por mil por mil kilómetros de de cambio de aceite de mi auto uno le da un poquito más allá voy a llegar a final de mes para tener las monedas y que me paguen y ahí poder hacer el cambio de aceite porque tiene un costo pero acá no aquí estamos hablando de equipos que llevan el control específico entonces ¿qué nos muestra este estos elementos? mira me dice lo primero de ensayo vamos a hacer ensayo de desgaste para verificar algunos componentes como el cromo cobre fierro aluminio níquel plomo estaño que esos no son contaminantes son o sea no son contaminantes por decirlo externos son propios del desgaste de los componentes desgaste asociado como es un motor dicen un gasto asociado a la a la parte donde están los cilindros que suben y bajan que eso va a generar un desgaste y van a salir algunas partículas que lo vamos a recuperar con el aceite y después puedo ver cómo está ese aceite asociado a esto y nos ponen límites dicen mire para dar una alerta tiene tantas partes por millón tres partes por millón de cromo ya es una advertencia no es crítico pero es una advertencia de cobre 5 de fierro 25 aluminio y después son los críticos que aquí aquí yo ya advertí y aquí yo ya no lo puedo aquí tengo que detener el equipo y y hacerle un seguimiento qué está pasando obviamente como el equipo es bastante nuevo y y el aceite también mire no ninguno sobrepasa estos límites ninguno te dejarían el rojo y no y no hay después revisamos los contaminantes y aquí está el silicio el silicio claramente un contaminante externo el polvo y como este equipo está en un ambiente de mucho polvo y la pala mecánica sobre todo que está sacando material el sodio que está asociado al sistema de refrigeración de su motor de combustión se recuerda que decía mire este motor que está moviendo el otro día de cuatro tiempos al interior pasa un refrigerante y ese refrigerante tiene sodio potasio en la misma es fácil pero aquí nos damos cuenta que la empaquetadura probablemente está muy buena porque miren no hay acceso de el potasio hay que tener ojos que ha ido aumentando pero están todos bajo lo precautorio pero lo que se está está subiendo es el silicio entonces hay que analizar ahí la hermeticidad del sistema algo está pasando que está entrando mucho silicio al al proceso al interior de su componente entonces da para que tomemos alguna acción correctiva y empezar a hacer algún análisis yo con con un alumno de minería no sé si está en este grupo el Claudio no el Claudio Reynoso está en el otro grupo con el Claudio Reynoso nos conseguimos una una pala una pala de cinco mil cimientos y ellos van a ver el comportamiento de o sea lo primero que nos que dijeron los ingenieros de allá de que están a cargo a esta pala que esta pala no falla nunca entonces uno piensa como al no fallar nunca no hay nada que hacer pero siempre hay algo siempre hay algo para analizar y por ejemplo vamos a analizar cómo afecta la estacionalidad a este equipo cómo afecta el invierno y cómo afecta el verano a este equipo entonces vamos a ver cómo deberían los tiempos para hacer cambio de filtro en verano y cuánto tiempo habría que cambiar los filtros en invierno entonces vamos a tener nos vamos a conseguir estas fichas todas estas fichas ya lo tenemos conversado de las diferentes estacionalidades porque lo bueno de esto que estas fichas también también te entregan fecha aquí estamos terminando julio julio si estamos bien estamos llegando a agosto aquí estamos casi terminando ya estamos casi terminando el el invierno imaginémonos en verano que la producción va a ser peor cómo se va a hacer el comportamiento del silicio ya entonces eso me va a dar para decir mira mejor cambiamos los filtros de aire no cada quinienta horas sino que cada doscientos cincuenta horas y eso está en base a los datos que vamos a conseguir hasta acá siguiendo siguiendo con esto también tengo aditivos magnesio molibdeno boro calcio fósforo zinc y alguien podría decir profe aditivos de qué estos aditivos son propios de el aceite el aceite viene con estos aditivos el aceite tiene que tener estos aditivos internamente si no tuviese estos aditivos no podría generar por ejemplo una película ya de de lubricación porque no tuviese estos elementos que le ayuden a hacer aceite de extrema presión ya nosotros en la minería utilizamos todos los aceites que utilizamos va a aparecer una sigla como esta EP aceite buscamos ahí EP extrema presión extrema presión también tenemos aditivos asociados a que el aceite no genere burbuja tenemos aceite que ayuden a la a la aditivos anticorrosión antierrumbre antioxidación esos aditivos los vamos a ver en unas cuatro semanas más para tener claro que existen diferentes aditivos que me protegen tanto el aceite como lo que quiero la pieza que quiero proteger porque algunos están enfocados solamente en la protección propia del aceite que el aceite dure lo que tenga que durar y otros en la propiedad que quiero proteger o cuidar entonces acá perfecto dígame ¿quién establece el tiempo de cambio por ejemplo del aceite el fabricante del componente o el fabricante del aceite el del aceite normalmente porque él ha hecho pruebas con 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 lo con lo equipo ya de por ejemplo no con esta pura pala no con esta pura pala de marca cuando son son empresas obviamente más más grandes podrían pedirle a una empresa específica que genere un aceite y así han aparecido aceites que fueron para un equipo y se dieron cuenta que ese aceite sirve para mucho otro sistema parecido a esto ¿ya? o sea igual que como como en los autos cuando es el aceite como para 10.000 kilómetros obviamente sirve para todos los motores exacto pero hasta 10.000 kilómetros hasta 10.000 kilómetros ahora ahora están saliendo varios que son de 15.000 kilómetros por ejemplo claro igual a mí me entraba la duda porque por ejemplo en el índice de silicio que creo que como el más relevante e importante yo estoy seguro que si ese aceite lo vuelvo a analizar no sé en un tiempo prolongado el índice va a volver a subir va a seguir subiendo puede que siga subiendo entonces en el fondo el tiempo que que use el aceite va a depender como esos valores del índice porque si a lo mejor si eso yo esa misma prueba yo justo el día anterior hago el cambio obviamente esos esos índices van a estar súper bajos pero si se lo hago casi al final del cambio el índice obviamente va a ser mucho mucho más alto y a lo mejor va a ser crítico exacto y ojo que la idea es que pasa eso que dice usted que si yo cambio el aceite después me aparezcan todos los datos nuevos en cero pero muchas veces no pasa eso y por qué no pasa eso profe si yo hice el cambio de aceite porque te está quedando dentro de muchos compartimientos internos de tu sistema está quedando toda esta toda esta mugre todos estos contaminantes dentro y no lo pudiste sacar con el cambio de aceite entonces ahí se hacen fluching que son limpiezas internas que se hacen con sistemas desminializados o desminializados que van limpiando todo el sistema pero eso ya tú sacas el equipo el componente disculpa tú sacas el componente y lo manda a quien te haga un overhaul y por mientras tú pones otro componente de reemplazo por mientras que te tengan yo tampoco voy a tomar el motor y decir hay que cambiarlo no no voy a llevar a una empresa que probablemente la misma dueña de este de esta marca y me va a hacer un overhaul me va a generar entonces me va a entregar un equipo casi como nuevo como que estuviese nuevo porque puede pasar porque yo yo hago el cambio de aceite y después de la otra semana vuelvo a hacer el ensayo de toma de aceite y no hubo variación algo pasó acá o si dejé un aceite nuevo porque ya el sistema está muy sucio en el interior y tal como decía usted si el silicio empieza a aumentar una no se hizo nada acá no profesor ¿por qué? porque puede ser también que cuando se generó la muestra de aceite el mantenedor que fue a hacer esa muestra de aceite no cumplió todos los protocolos como limpiar el sector donde voy a hacer la muestra está bien detallado ese procedimiento porque yo no puedo poner la sonda porque aquí yo voy con un aparatito que es una bomba manual ¿ya? que le llaman el vampiro en la minería que es como un bombín hecho para atrás el pistoncito hace ese vacío entonces está conectado a una manguerita esa sonda tengo que dejarla a cierta altura del estanque no puedo dejarla muy a fondo porque me tomaría elemento y me diría hoy este aceite lo eché ya está sucio también no puedo tomar la temperatura de inmediato una vez detenido el equipo tampoco lo puedo tomar cuando el equipo ya está tres horas detenido porque si lo tomo después de tres horas detenido todas las partículas decantaron y voy a sacar la muestra y me voy a encontrar que el aceite nos impegue y fue porque todas las partículas decantaron ya están en el fondo entonces hay que dejar y también pueden ser también a lo mejor que justo el día anterior antes de hacer el análisis se rompió la hermeticidad también y hicieron el cambio y lo miden después al tiro y vuelve a estar elevado en los niveles y si pasa eso ya de inmediato vamos a tener que decir que hay que realizar ya no es problema el aceite pero eso ya te sirve para tomar esa decisión eso es lo importante de esto como un análisis de sangre una cosa así exactamente ya sé cómo actuar ya sé cómo actuar porque probablemente le voy a lo voy a dejar este aceite nuevo que puse y se ensució al tiro vamos a ver si se puede hacer una diálisis le generamos una diálisis al equipo y igual va a estar sucio ah no pasa algo en la hermeticidad como dice usted y ahí ya vamos a buscar los focos del problema esto se llama mantenimiento proactivo porque mediante esta tecnología nosotros vamos buscando soluciones y se usa mucho en el análisis causa raíz por ejemplo este este trabajo entonces siguiendo con esto aquí están los aditivos yo también tengo que mantener un cierto nivel de aditivo no me pueden bajar estos aditivos no pueden bajar y están dentro de ciertos parámetros que me va a indicar el mismo fabricante voy a subir esto un poquito más aquí está ya tema asociado al aceite ya al aceite no al componente aquí me da la viscosidad del aceite como les dije siempre te van a entregar la viscosidad a los 40 grados celsius y a 100 grados celsius profesor mi equipo trabaja 85 grados celsius ¿qué viscosidad trabaja mi aceite? bueno haga lo que ustedes hacían no sé si lo hacen o lo hicieron en termodinámica la interpolación como usted sabe aquí tengo 100 grados celsius y tengo no sé 15 centi-stow vamos a decir que está en centi-stow esto s-c-t a 85 grados celsius ¿cuánto va a ser? y a 40 grados celsius es 130 ¿cuál es la temperatura? la viscosidad de trabajo entonces hace no es una regla de tres es intercolar ¿no? que multiplica s con s me imagino me imagino que lo hizo ¿ya? en termos en termos probablemente ustedes interpolaron y así se se encuentra este valor ¿ya? no se preocupen vamos a hacer ese trabajo más adelante no hoy día pero si lo vamos a hacer para que vean cómo se tiene que hacer la interpolación para encontrar la viscosidad de temperatura de trabajo de mi equipo ¿ya? motores normalmente trabajan a 90 grados celsius entonces acá lo mismo tengo un valor de precaución y un valor crítico ¿ya? de este aceite ¿ya? y recuerde si yo tengo si yo tengo miel si yo tengo miel y esa miel la tiro a la pared a a esta temperatura normal que estamos hoy día la tiro a la pared esa miel ¿cuánto se va a demorar en llegar allá abajo? son dos minutos ¿ya? para que baje toda esa miel hasta abajo ¿por qué? porque es muy viscosa ¿ya? ¿qué pasa si ahora aumento la temperatura de la pieza y por ende cuando tiro la miel aquí va a tener una pared y un ambiente que está a 90 grados celsius esa miel o a 100 grados celsius mejor ya que se toma esa temperatura esa miel ahora no se va a demorar ¿ya? no se va a demorar los dos minutos los 120 segundos que se demoraba en caer ahora va a caer en unos 20 segundos y así muchachos se midió la primera vez la viscosidad y todavía muchas empresas que venden aceite se entregan la viscosidad ¿ya? con esa unidad que es el SSU ¿ya? que se llama segundo Sable universal se hace en un aparatito en donde yo dejo una una bañera al interior de la bañera hay un vaso precipitado ¿ya? donde voy a dejar el aceite que quiero probar y abajito tiene un tapón entonces aumento la temperatura a 40 grados celsius ¿ya? abajo hay un frasquito que tengo que llenar 60 ml y estoy con un cronómetro suelto este tapón aprieto a ambas a la vez ¿ya? y empiezo a contar cuánto se demora en que esa botellita de 60 mililitros se llene y ahí yo cuento 120 segundos y a eso le voy a llamar entonces 120 SSU ¿ya? después aumento esta temperatura de estatina a 100 grados celsius ¿ya? la el aceite que va a quedar ahí en el interior va a cambiar obviamente su temperatura ahora está a 100 grados celsius y ahora mido y me dice mire usted ahora se demoró 122 SSU ¿ya? esas fueron las primeras unidades que se utilizaron hoy en día está el centi-stove o stove entonces hay otras unidades que pero esa es la referencia con mayor temperatura cambia su su viscosidad cambia la viscosidad del aceite ¿ya? y mire entre 40 grados celsius 87 y a 100 grados celsius 12 ¿ya? y en lo real aquí está este aumentó el límite precautorio hay que llevarlo atento ahí se mantuvo nunca pasó a niveles críticos pero si me mantiene ahí ojo a 40 está pero como trabajamos a 85 veamos como el comportamiento arriba aquí estamos estamos dentro del límite de lo crítico y lo precautorio y aquí ellos deberían estar haciendo también análisis de qué está pasando con el aceite por esa ese tema y ahí queda algo rojo porque algo pasó la muestra no llegó bien por eso quedó con cero probablemente le aparecía 300 dijeron no hay que censurar este dato porque no está correcto algo pasó o le dio 3 después otro elemento otro otras características físicas que tiene que tener el el aceite la cantidad de agua el índice de hollín el TBN que ve su su alcalidad la oxidación etcétera y por último se hace un ensayo de conteo de partículas cuántas partículas tiene de tal tamaño en en un milímetro en un milímetro mililitro de aceite entonces estas son son conteos de partículas que está basado en una ISO tiene un código ISO y te dice mira en estos momentos está súper limpio en todo caso hay cero partículas pesadas así que en definitiva todo todo esto va generando un análisis para después tomar una decisión de cambio de cambio de aceite o o de o finalmente de de cambio de algún componente dentro de tu de tu propio equipo porque si nos damos cuenta que la cantidad por ejemplo de cobre aumenta muchachos eso es claramente que hay un problema en los cojinetes y ahí tengo que ir a ver el estado de los cojinetes de este motor no no es el caso porque está bastante bajo pero por ejemplo si aparece un valor de 100 y durante varias semanas varias muestras ya claramente que tenemos que hacer un análisis de esos cojinetes a ver qué está pasando probablemente se están desgastando muy rápido debido a que y ahí se empiezan a hacer los análisis y la toma de decisión para cambiar mejorar etc la próxima sesión muchachos nosotros vamos a ver un una diapositiva que está enfocado en en lo que son las grasas y y ver qué es una grasa porque hemos hablado de grasa hemos hablado de grasa para en la lubricación de de algún elemento pero no no tenemos todavía la percepción de qué es la grasa entonces ahí nos vamos a reunir a la próxima sesión para hablar propiamente tal de las grasas así que muchachos por el día de hoy y y corrosión no veníamos de esta semana que viene a la otra así que por el día de hoy voy a tener la grasa